Mi nombre es Guillermo Trollira, he estudiado acerca de la historia de la introducción vitimilicultura sudamericana en los últimos siete años. En mi libro Viñas de Lima, presento la figura de Hernando Montenegro como crucial, como debe ser. Yo creo que Hernando Montenegro tiene que ser reconocido mundialmente como el precursor de la vitimilicultura sudamericana. ¿Qué es el lector? ¿Qué es el lector? ¿Qué es el lector? Javier Montenegro, presento la historia de la constitución vitimilicultura. Todas las demás evidencias relacionadas con el mercado principal de la época que eran las minas de Potosí, la participación indígena en toda esta labor, el sincretismo religioso entre el andino y el español, y muchos otros ángulos muy interesantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.